El pasajero soy, que sin rumbo va, a lomos del caballo del tiempo. Que el camino me ha de mostrar, y en esta búsqueda la conocí, el destino lo supo encontrar. Ella se presentó, como la hermana de la libertad, su nombre me cautivó, y su belleza me fue a enamorar. Allí firmamos un pacto de honor, y la promesa de continuar, juntos la lucha hasta el final. ¡Por ella! ¡Ay, ay, 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 hay que luchar! ¡Ay, ay, 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 hay que luchar! ¡Ay, ay, 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 hay que luchar! ¡Luchar! Ella es la luna, es el sol, que me ilumina al caminar. Ella es el viento, que me zazorra, un te quiero al despertar. Ella es la esencia, que da la vida, la fuerza para luchar. Ella es la historia, que está prohibida, la que quieren enterrar. La que rompe las cadenas, la que los sueños convierte en realidad. ¡Por ella! ¡Ay, ay, 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 El pasarrío soy Rumbo a aquel lugar El paraíso inalcanzable Al que todos quieren llegar Donde se forja la amistad Más allá del corazón Donde nace el amor Por ella hay que luchar Por ella hay que luchar Ay, 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 hay que luchar Ay, 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 hay que luchar Por ella hay, ay, 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 hay que luchar Por ella hay, ay, 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 hay que luchar Por ella hay, ay, 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 hay que luchar Por ella hay, ay, 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 hay que luchar Ay, 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 ay que luchar Luchar ¡Suscríbete al canal!